Vocabulario de las cosas de los coches Vocabulary of things cars have Acelerador Throttle Adelantar a un vehículo Overtake Agua del parabrisas Windscreen washer Aire acondicionado Air conditioning Altavoz Loudspeaker Amortiguador Damper Anticongelante Antifreeze Antirrobo Antithelic Deft system Avería Failure Bloqueo de dirección Steering lock Bocina Horn Botón de arranque Starter Caja de cambios Gearbox Cámara del neumático Inner tube Cambio de aceite Oil change Cambio de marcha Gear change Capo Bonnet Cargador Charger Carrocería Body Cerradura de seguridad de ruedas Wheel lock up Cierre centralizado Interlocking Cierres de seguridad de la puerta Door check straps Cilindrada Cubic capacity Cinturón de seguridad Seat belt Combustible carburante Fuel Consumo de carburante Fuel consumption Correa del ventilador Correa del ventilador Fan belt Depósito Deposit Desembrague Declutch Diagnóstico de averías Fault diagnosis Diésel Diesel Diesel fuel Dirección Steering Disco de freno Disc brake Elevalunas eléctrico Electric windows Embrague Clutch Encendido Ignition Equilibrado de ruedas Wheel balance Espejo Mirror car Faro delantero Headlamp Headlight Filtro de aire Air cleaner Fiquido de frenos Brake UID Freno de mano Handbrake Gasolina sin plomo Leaded fuel Gasolina super Super Gato hidráulico Jack Guardabarros Mudguard Indicador del nivel de combustible Fuel gauge sender unit Llanta Wheel rim Llave de contacto Ignite Ignite lawn key Luces de emergencia Hazard light Luz de cruce Low beam Luz de emergencia Warning light Luz de freno Brake light Luz de luz Luz de niebla Fog light Luz interior del vehículo Interior light Luz larga de carretera Upper beam Luz trasera Support beam Maletero Maletero Marcha atrás Reverse gear Mechero Cigar lighter Motor Engine Neumático Tire Palanca de cambio Shift lever Parabrisas Windscreen Parachoques Bumper Pedal de freno Brake pedal Pieza de recambio Repair part Potencia máxima Peak power Puesta a punto Tuning Punto muerto Neutral Radiador Radiator Ralentí rápido Fastiddle Recambios Spare parts Limitador de velocidad Speed limiter Remolcar Towing Revisión Overhaul Rueda motriz Drive wheel Salpicadero Bulkhead Semi-automático Semi-automatic Simplomo Unleaded Surtidor LDLE jet Suspensión Suspension Tapacubos Wheel hub Tapicería Trim panel Techo solar Sunroof Termostato Thermostat Tracción delantera Front wheel drive Transmisión Transmisión Triángulo de emergencia portátil Warning triangle Varilla del nivel de aceite Oil level dipstick Velocidad de crucero Cruising speed Velocímetro Speedometer Ventilador Ventilador barra oblicua Calefacción Heater blower Volante Steering wheel Volante a motor Flywheel Vocabular Vocabular